hola bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy vamos a hacer un recorrido de luces navideñas por unas casas espectaculares que las decoran con unas cosas del otro mundo o sea son divinas acabamos de llegar a nuestra primera locación que la tengo acá atrás miren qué casa tan espectacular o sea desde aquí nomás ya pueden ver todas las luces que tiene vamos a ver bien estás emocionada sí a little bit cold i know but happy yes wow wow i don't know that's our first one wow ¡Los campeones de fútbol! ¡Los campeones de fútbol! ¡Wow! Bueno, aquí cuenta la leyenda de que estas luces han estado encendidas o las han encendido desde 1983. O sea, ustedes pueden creerlo. Y aquí tienen este switch gigante que me parece lo máximo. Y bueno, se han ganado premios. Miren, se ganaron este premio. The Great Christmas Light Fight del 2015 de la ABC del canal ABC. Y con toda la razón, esto está espectacular. Miren esta casa. Todo está divino. Tiene movimiento, luces, música. Miren qué lindo esto. Y aquí podemos tocar y nos dice para escuchar cantar a los ángeles o el tamborilero. Y acá podemos ver al corito cantando. Miren qué hermoso. Y aquí podemos escuchar. Aquí está como un bafle. ¡Ay no! Es este. Está cantando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aquí tenemos... Toca. Sí, mira. Esto no funciona. Sí, mira. Son las luces allá arriba. Mira. Y si tocas este... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué lindo. Y si... ¿C repea? ¡DSois! y aquí podemos ver cada estación tiene como su botoncito donde pone música o hay algo super chévere miren que tal todo esto eso fue la noche antes de Navidad cuando todo por la casa ¿qué pasó todo por la casa? presa, presa en nada presa, presa, presa chup sowas ¡Baila! ¡Baila! En cada estación tienen villancicos, tienen música ¡baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!